Este, yo, lo que tenemos hoy en toda la parte, viste que la terminal tiene todo un ordenamiento y un instructivo que se cumple. Nosotros, por ejemplo, las paradas para los autos que dejan allí, bueno, pueden estar un horario establecido, o sea, no lo pueden dejar, si van a viajar, no lo pueden dejar de un día para el otro. Porque viste que los lugares no son muchos y en ninguna terminal se dejan los autos, o sea, vas a viajar o dejas el auto en tu casa o lo dejas en la vereda o no podés usar todo un lugar para estar, no sé, viajas tres días o veinticuatro horas igual. Entonces establecimos más o menos una hora para levantar, para llevar, la persona que lleva encomiendas, que va a buscar pasajes, que lleva a alguna persona para viajar y está perfecto. Y lo de los taxis, nosotros en el instructivo, se conversó con Tacuarembó, Tacuarembó también, dice, el instructivo dice, detener para llamar y para dejar y descender pasajeros, o sea, pueden llevar y pueden sacar pasajeros de la terminal que lleguen en los ómnibus. El tema es que el lugar no es muy grande y lo que queremos es que todos puedan trabajar. La idea hoy por hoy es que el taxi vaya, descienda pasajeros, tome otro, pero que no esté continuamente allí, que tenga el horario más o menos prudencial para que tengan todos la posibilidad de levantar pasajeros y de llevar pasajeros, ¿verdad? ¿Se estudia alguna posibilidad? Porque, por ejemplo, en Tacuarembó los taxis están ahí permanente en la terminal. ¿Se estudia la posibilidad de hacer algún lugar, no ahí, pero tal vez enfrente, en alguna zona donde el taxi pueda estar, por ejemplo, si quiere, ¿no? Permanente. Sí, es una cosa que la tenemos que estudiar. Hay algunas cosas que todavía no la hemos ordenado. Este, viste que la terminal tiene espacios, por supuesto, pero bueno, tenemos un estacionamiento del otro lado, tenemos, vemos, no se puede aperturar el tejido porque es una plaza, pero vemos, tenemos más lugares para pensar un poco en eso y, bueno, con algunos técnicos y vamos a ver qué podemos hacer hoy por hoy. Este, pueden estar allí un tiempo prudencial y, bueno, y pueden ir los horarios de los coches. Los asimetristas saben los horarios de los coches y pueden ir en los horarios de los coches para ver si pueden levantar pasajeros, no solo por teléfono, por el celular. Exacto.